Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Alexa Torres y hoy voy a contar mi historia. Hace dos años, comienzos de febrero, recibimos asistir a una fiesta entre varios amigos. Yo estaba invitada, mi novio me quiso acompañar. Era la fiesta en una discoteca, fuimos con otros amigos. Acá voy a anexar algunas pruebas a los lados de este video. Resulta que ese día decidí tomar bastante. Como estaba con mi novio, decidí que él me iba a cuidar, como supongo que cualquier novio debió haber hecho. No es una excusa, pero sí, me pasé de copa. Tomé bastante agua al diente. Creo que esa es la razón por la cual me pongo tanto asco al agua al diente. Siempre que lo vuelo, me transporta a ese horrible momento. Estábamos bailando, yo estaba algo pasada de copas, estaba ebria, por así decirlo. Pero consciente, mientras estaban pasando las cosas. Mientras más tomaba, iba perdiendo la conciencia. Bailaba con mis amigos, con mis amigas y al final no podía más. O tal vez sí podía. Lo triste era que sentí que yo sí podía seguir aguantando. Pero decidí dejarme vencer y decidí tirarme en un sillón, como lo están viendo acá. Ya no podía más y solo cerré mis ojos. Perdí la conciencia, no me acuerdo de las cosas. Eso escuchaba como gente. Pero en sí no tenía esa fuerza de voluntad para pararme, ni prestar atención de nada. Más o menos, no sé si recuerdan la escena de 13 razones para suicidarse. Una serie de Netflix, como lo que le pasó a Jessica. Algo así con lo que pasó con Bryce. Él salió de la habitación. Y luego, recuerdo despertar contigo quitándome la ropa interior. Y recuerdo sentir que te empujabas dentro de mí. Quizás no recuerdo todos los detalles, pero nunca olvidaré el terror puro de sentir tu peso encima de mí. De no poder respirar. Cuando terminé, mi novio me dejó ahí. Supuestamente me estaba cuidando. Otras personas comenzaron a decir que la llevara para la casa, pero no querían que él se fuera. Un amigo propuso llevarme a la casa. Ese amigo le dijo a él que me iba a llevar a mi hogar. Él decía que no, pero aún así lo convencieron porque estaban diciendo los demás que eran aburridos, que se quedara, que me dejara, que yo estaba grandecita para cuidarme sola. Y entonces él me llevó a la casa. Lo que sí es tan hundroso. La versión que no saben muchas personas, no la cuento completa porque de verdad que odio como fue. Pero yo fue así. Fue en moto. Estaba muy dormida. No sé ni cómo me estaban sosteniendo. No le estaba entendiendo lo que me decía. Él me estaba hablando mientras manejaba. Yo solo quería llegar a descansar a mi casa y dormir. Llegué a algún lado. No sabía dónde era. Solo estaba empeñada en recostarme en algo. Y me recosté en una cama. Y cerré mis ojos. Ya no sentía más fuerza. Estaba muy ebria, muy tofada. Siento que me empieza a tocar como a buscarme. Yo me corrí a mojar los hombros. Y solo quería dormir. Ni siquiera estaba entendiendo la gravedad de lo que estaba pasando. Si tan solo me hubiera levantado y entendido dónde estaba y qué intenciones tenía. Tal vez hubiera pasado lo que pasó. No sentía fuerzas para pararme para nada. Me quitó mi ropa interior. Y solo sentía su peso sobre mí. Cuando entendí, me trataba de mover, pero era inútil. Él ya estaba sobre mí. Yo estaba boca abajo, mientras él me empujaba dentro de mí. Y yo, asustada, de qué estaba pasando. Con miedo de gritar. Con miedo de lo que estaba pasando. Yo solo me la pasé como Hannah B. Girl. Mirando lo que estaba pasando. Y muy aterrada, muy asustada. No quería hacer nada. Me sentía muy sucia. Me sentía muy mal conmigo misma. ¿De por qué? No. No lo pegué. No lo insulté. No lo insulté. Me subí rápido mis cosas. Mi ropa. Me lo puse. ¿Qué me había hecho? ¿Por qué me hizo eso? Yo estaba... Que estaba muy mal. Pero mientras estaba pasando eso, solo me movía para los lados. Y él me agarraba con su fuerza. Yo me movía. No, no. Y él no me dejaba. No entiendo. ¿Por qué? Porque si sabía que no quería, seguir haciéndolo. Tal vez porque él quería, es muy desgracia. Y esto creo que es la parte más difícil de contar. Porque yo decidí enterrar esto para jamás acordarme del dolor que estaba sintiendo. Y la impotencia que tenía de que no pude hacer nada. Cuando pasó, a pesar de estar muy mal, muy ebria, muy mareada, muy cansada. Tomé fuerzas de donde no las tenía. Me paré. Le grité. Dije que me quería ir, que me abriera, si no iba a ser un escándalo. Y él dijo que si me llevaba. Y yo le dije que no quería nada de él. Me agujé y salí por todas las calles, solo. Variada. Sin poder caminar. Llorando. Llamé a mi novio pidiéndole perdón porque yo me sentía culpable cuando yo no había sido. Si no la vi. Por todo el barro oscuro, de madrugada. Pensando que me podía pasar algo peor, ya que aún seguía viéndome borroso. Ya que no podía tener estabilidad en mi cuerpo. Pero tenía que agarrar fuerzas de donde no las tenía para llegar a mi casa. Dolida. Destruida. Sin entender por qué a mí me estaba pasando eso. Pensaba que no era justo. Esa persona nunca me gustó. Nunca lo había atractivo. Lo consideraba un amigo. Siempre pensé que lo había hecho de maldad porque yo lo saboteaba un poco. Le decía a usted para mí, es una amiga. Vea que como usted se viste, parece gay. Pero era un comentario de risa. Nunca fue con intención de ofenderlo. Y al parecer yo siempre le gusté. Pero como estaba con mi novio, pues nunca tuvo chance de poder hacer las cosas conmigo. Y decidió hacerlo a la fuerza. Cuando yo iba a mi casa, solo decidí llorar y llorar y llorar. Intenté ir a... A contarle a alguien, pero no quería que nadie lo supiera. Mis hermanos estaban en los cuartos y ellos no sabían qué estaba pasando. Cuando le colgué a mi novio, porque no fui capaz de decirle sin un perdón, llegó a mi casa. Él dijo que me llenara de fuerzas y que fuéramos a denunciar. Lastimosamente no sé cómo funciona esto. Yo ya me había bañado. Ya me había quitado la porquería que tenía encima. Porque tienen que entender que me sentía muy sucia. Me sentía mal conmigo misma. Solo quería quitarme toda esa peste. Tenía la ropa interior. Decidí llevarla a ver si con eso se podía buscar pruebas de algo. Cuando llegué allá, las personas me trataron. Como si eso no significara nada. Me dio mucha rabia porque sentí que me estaban culpando por haber estado ebria. Sentí que me estaban culpando porque pensaba que la había sido infiel a mi novio. Y yo le estaba tratando de cubrir eso diciendo que es una violación. Porque lo sentía cuando el detectivo hablaba del caso. ¿A qué está faltando? ¿Faltando algo? ¿Cómo que todo no cuadra? ¿Dónde estaban los testigos? Muchas personas no me creyeron. Muchas personas se burlaron. Me hicieron pruebas. Fueron dolorosas cuando me abrían y me revisaban. Era tan incómodo ser la chica violada. Decidí dejar eso así. No, quise seguir con el caso. Sepulteré ese pasado. Nunca volví a ver una foto de él en Instagram, ni un video, ni nada. Decidí seguir con mi vida. Incluso cuando mis papás estaban viajando en ese momento. Llegaron de viaje. Hubo un problema muy grande con ellos. Pero no lo tomaron muy bien al enterarse que su hija no era virgen. Porque me tocó contar ese ser de tableta. Eso también fue una pelea con mi papá. Tuve que irme de mi casa. Me buscaron después y trataron de entender las cosas. Aún así me habían dado la espalda. Imagínense lo duro que había sido cuando amigos y familia te habían dado la espalda. Todo por ese tipo. Que créanme que yo no puedo perdonar. Y creo que jamás perdonaré. Ahora lo que me duele es saber que él nunca aceptó las cosas. Decía que yo quería, que fue mi culpa. Yo solo estaba encubriendo eso para no aceptar que la había sido y que limpí el lámino. Desde ese momento yo no volví a ser la misma. Desde ahí lucho por las mujeres. Desde ahí me duele cuando a una mujer no morposean. O cuando se quieren propasar con una. O cuando le tiran un piropo ofensivo. Desde ahí me volví con corazón morado. Unos malos eran así. Pero es duro. Tener que ver lo que está pasando ahora. Todo lo que está pasando no lo puedo decir acá. Porque la plataforma tal vez me cancione por decir nombres de la persona. Porque voy a revelar el nombre de la persona que me hizo daño. Porque le está haciendo daño a otra chica. Lo más triste es que tiene una esposa y tiene una hija. Una hija que sabe que es. Que puede pasar por lo que yo estoy pasando. Y por lo que le está haciendo pasar un mundo de tortura a otra chica. En mi Instagram voy a dar esta información. Este es mi testimonio personal. No pretendo que nadie haga justicia por sus manos. Solo quiero contar este estudio para que más personas no tengan que pasar por lo que yo pasé. Gracias por escucharme. No sé cómo agarré el colaje para contar esto en una cámara. Pero siento que tuve que hacerlo. Era mi deber. Para acabar con tanto dolor. Siento un poco de alivio. Pero creo que esto es el primer comienzo. Para las cosas duras que se viven. Ya me asesoré legalmente. Tengo apoyo de abogados. Es momento de hablar. No por mí. Por otra. Ni una más. Ni una menos. Gracias. 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 Gracias.